El segundo día de febrero, ya comenzó el segundo mes del año, mucha actividad. Belén, y la información económica. Bueno, la información económica nos lleva a uno de los sectores más importantes y algunas veces marginados de esta sociedad, que son los jubilados. Por estas horas se está discutiendo qué va a pasar con aquellos que tienen la capacidad de jubilarse por la cantidad de años trabajados, pero claro, como lo han hecho en la informalidad, no tienen forma de demostrarlo y se necesita la moratoria o el plan de pago de deuda previsional, así es como está presentada esta ley que se busca prorrogar durante el 2023 para que aquellos que están en condiciones de jubilarse, principalmente mujeres, son los que componen este segmento de la población, puedan hacerlo. Desde el ANSES se estima que son 800.000 personas las que este año podrían jubilarse en caso de que esta moratoria entre en vigencia, pero bueno, las disputas en diputados y la falta de tratamiento de este tema, bueno, puede hacer que se caiga. Un proyecto que ya estaba presentado desde junio en el Congreso, bueno, tuvo distintas oposiciones, no logró quórum y bueno, llegamos al 2023 sin la posibilidad de aplicar la moratoria. Vamos a hablar con Cristian D'Alessandro, es abogado previsionalista. ¿Qué tal Cristian? Buen día. ¿Qué tal Hugo? Un placer verte. Igualmente, ¿cómo estás? Bueno, tu primera mirada sobre esto, porque claro, por un lado, la gente que de manera informal trabajó y que necesita jubilarse. Por otro lado, el ANSES o, bueno, lo que está pasando con la caja de jubilaciones cada vez más agobiado también porque se lo utiliza para otros fines, ¿no? Bueno, lo que estoy viendo es una disputa de partidos políticos en el que en el medio están los que trabajaron durante toda una vida y a lo mejor no tuvieron la chance de que los patrones le hagan los aportes regulares porque en la Argentina se puede discutir que es muy alto el valor que se hace sobre el aporte, por lo que fuese, por la evasión o por un montón de motivos que no se justifican, pero que están. La gente esta que hoy tiene la edad jubilatoria y que trabajó durante toda una vida no tenga el derecho de tener la prestación de jubilación, que es algo básico, que es una prestación de contingencia para que al llegar a la vejez uno a disminuir su capacidad de trabajo y a aumentar también sus problemas de salud, porque finalmente a la vejez, no digo que sea así, pero cuando fue diseñado el sistema de seguridad social allá posterior a la guerra mundial en el mundo, esto era una constante, ¿no? que a la vejez menor capacidad de trabajo, menor fuerza de trabajo y mayores enfermedades. Bueno, toda esa gente hoy, por una disputa entre dos partidos políticos, uno que no da foro, el otro que insiste, no se puede jubilar. Por ende, es preocupante porque si bien la moratoria no deja de ser un problema de forma, no es un problema de fondo al sistema de previsión social, hoy es lo que tenemos, y lo tenemos desde la década de los 90, porque no nos olvidemos que producto de la década de los 90, en el 2005, y con todos los desocupados que había, que no se podían jubilar porque no tenían los aportes, se diseñó la primera moratoria previsional. Entonces, esto es lo que pasa en nuestro país. El sistema de seguridad social en la Argentina fue pensado de una forma. El sistema de seguridad social en la Argentina hoy es de otra. Antes, una persona encendía la luz de la fábrica y empezaba su vida activa a los 18 años y terminaba apagando la luz de esa fábrica a los 65 años en la misma fábrica. Esto hoy, desde los 90, te diría yo, con la desregulación del mercado de trabajo, casi es imposible. Es una magia encontrar una persona que tenga 30 años o 40 años en el mismo trabajo. Por ende, hay que pensar en una reforma previsional, pero mientras tanto hay que darle contingencia a esa gente que hoy no tiene y que es preocupante porque no va a tener acceso ni a la prestación ni a la salud. Está muy bien. Bien, ¿qué es lo que hacen los países más serios del mundo pensando en una reforma previsional? Porque acá también está agotado el ANSES. Fíjate que además las jubilaciones rondan los 50 mil pesos, excepto para la vicepresidenta que cobra 6 millones. Digo, también ahí hay una muestra de la hipocresía, ¿no?, en la distribución. ¿Qué es lo que pasa en el mundo con ese tema, Cristian? Bueno, en el mundo hay que distinguir dos cosas. Primero y principal, el mundo nos ha elogiado con el sistema de previsión social que hemos tenido en la Argentina durante muchos años y nos siguen elogiando en muchos países que lo están pasando mucho peor. Chile, por ejemplo, que no se olviden la explosión que hubo en Chile respecto del derrumbe que está teniendo el sistema de fondos de jubilaciones y pensiones y de hecho ganó este presidente, que es Boric, diciendo que iba a darle la posibilidad a los chilenos que tengan una mejor condición de vida porque el sistema de AFP chileno que se importó en el mundo y en la Argentina en la década de los 90 también, hoy está que explota con jubilaciones que prácticamente nadie puede jubilarse y los fondos de jubilaciones de capitalización individual en Chile, por ejemplo, te digo Chile con exportación al mundo porque ese modelo de Chile sucede en todos los países de Latinoamérica excepto el de acá. Acá lo que tenemos son jubilaciones bajas, sí, con una inflación altísima donde la inflación es la que está muy, muy desbocada y eso hace que los salarios en general se derrumben. Por el otro lado, nuestro país ha seguido la mira de muchos países respecto de la intrusión previsional, donde hoy nosotros tenemos el 97% y ahora va a caer mucho si la moratoria no sale, 97% de las personas mayores protegidas con un beneficio. ¿Qué es cierto? ¿No alcanza? No alcanza. Por eso hay que tomar otro de los pilares que nosotros tenemos fuerte y que tenemos y que hoy tampoco se está haciendo mucho en el gobierno anterior que hizo, se licuó la plata, se las dieron a los grupos amigos y que eso la verdad no fue a donde tuvo que ir, que eran los jubilados y los trabajadores en un banco de desarrollo productivo que es el fondo de desarrollo, el fondo de garantía de sustentabilidad para que se invierta en la producción local, pueda generar dividendos, aportes genuinos a las empresas y darle incentivos a las empresas nacionales para la compra de maquinarias industriales, para la compra y mediana en los presteños y mediados de los comerciantes. Entonces, este crédito que se le dé a baja tasa de interés del mercado pueda ser reutilizado en las empresas, devolviendo el crédito y además tomando mano de obra genuina, haciendo los aportes correctos. Y por el otro lado, en el mundo, hoy lo estamos viendo en Francia, donde hay un desperote bárbaro con el aumento de la edad jubilatoria ¿Qué sucede con nosotros? Nosotros ya indirectamente la tuvimos al aumento de la edad jubilatoria a partir de la reforma de Mártir, que se aumentó a 70 años de forma voluntaria para todas aquellas personas que quieren, de manera voluntaria, seguir trabajando. Por ende, nosotros ahí estamos por encima a lo que hoy nos están pidiendo o le están pidiendo los organismos internacionales, por ejemplo a Macron. Y tercero, que no es menor, la presidenta o la expresidenta de la Nación, más todos los presidentes y vicepresidentes de la historia argentina tienen el derecho a la pensión por el mandato cumplido. Que después a nosotros nos guste o no nos guste... No, pero en este caso no hay precedentes. Te corrijo, Cristian, porque no hay precedentes de que un presidente cobre las dos, en este caso. No, 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 no. A ver, vamos por partes. O sea, que puede hacerlo, puede hacerlo, pero frente al agotamiento del sistema y a dar un ejemplo, es muy feo. Yo te aclaro una cosa, Hugo. Fui muy crítico y lo hice saber en que no me parecía acorde que en este caso la vicepresidenta cobre dos beneficios. Pero además, Cristian, para terminar, el ANSES se opone al pago de todos los juicios que están allí esperando que se paguen, los jubilados se mueren y con la vicepresidenta no solo no lo impidió, sino que lo facilitó. Este sistema marca ese privilegio para algunos que me parece que no va. Te entiendo. Ahora te explico. Salvada mi posición, que yo dije que no correspondía que cobre, y lo digo desde el punto de vista legal a lo que yo entiendo, indirectamente o independientemente si era vicepresidenta de la nación o el expresidente X que cobrase dos prestaciones. A mi criterio, desde el punto de vista legal, no correspondía. Se los hice saber inclusive a los abogados de la hoy vicepresidenta. Me dijeron que para ellos correspondía. Bueno, al margen de eso, nosotros, en su momento con Mierta Tuntis, habíamos presentado, digo nosotros no, yo era asesor de ella y están en los activos, la diputada me mandó en ese momento a hacer un proyecto de ley para eliminar las prestaciones o de una manera abismal las prestaciones que se otorgan a presidentes y vicepresidentes. Lamentablemente, nadie del Congreso tuvo la voluntad política para debatir esto. Lo que se tiene que hacer, además, es lo que corresponde por ley y lo que la justicia entendió que debía cobrar la vicepresidenta, nos guste o no nos guste, es modificar de aquí para adelante porque todos los presidentes y vicepresidentes de la historia cobran en razón a un mérito, si les gusta bien o no el mérito, o si nos gusta o no nos gustan los méritos, otro tema, correspondiente al valor que cobran los presidentes de la Corte Suprema de Justicia Nacional. Eso es lo que hay que modificar, al margen de lo que la vicepresidenta hoy esté o no cobrando. Cristian, muchas gracias por el contacto. Un abrazo. No, por favor, a vos. Hasta luego. Pasaron 34 minutos de las 9, es la hora de los títulos.